¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 completo e incluso tengo el control de Super Nintendo aquí. Le faltan algunos detalles porque falta la parte de aquí abajo. Pero es un mural ya. Sí, es un mural básicamente. Me voy a llenar el brazo completo de este tema. Pero básicamente tienen todas las personas aquí. Está Mother Brain, Ridley. Está Metroid. Está Samus también. Todavía le falta parte de las naves. Le falta también parte del planeta Zebe y varias cosas más que le quiero hacer. Pero básicamente tomé este brazo para solamente Super Metroid y en cambio tengo en este brazo el Highland Symbol. No, pero eso está durísimo. Ahora yo te voy a decir algo que te va a explotar la cabeza. ¿Tú sabías que Metroid es mujer? Sí, se llama Samus Aran. La mayoría de la gente piensa que es un hombre. Cuando se quita el traje que muere, se ve que es una mujer. Pero ese era el plot twist del final. Yo iba a decir eso. Pero yo me lo doy porque yo me saqué el tipo de buenísimo. Se supone que si yo me lo hice fue porque yo sé. No siempre. Hay gente que se tatúa en vaina. Hay gente que lo hace sin saber. Yo te tatué a Kilby y tú crees que es un chicle. O sea, que tú no sabes. No, pero estás muy apto. Gracias. ¿Y cuándo fue realmente que tú? ¿Fue ahora este año? Yo tenía ya la idea hace mucho tiempo. Ya yo me comencé a tatuar hace mucho tiempo y tengo la idea de llenarme el cuerpo completo. Pero cuando yo tomé la decisión de hacerme el brazo con Super Metroid, yo hice los bocetos, duré muchísimo. La persona que me hicieron... Oh, es tu arte. O sea, fuiste tú. Yo hice parte del dibujo. O sea, agarré referencia a muchas cosas e hice el dibujo. La persona que me lo hicieron se llama Canova Tattoo. Son súper buenos ellos. Incluso son la gente que me ha hecho la mayoría de los tatuajes que tengo. Menos esto. Esta fue otra persona que me lo hizo. ¿Y que tú mismo? No, no. O sea... No, no. Imposible. Pero, básicamente, cuando yo inicié este proyecto, yo lo llevé allá, a Canova, y a ella le encantó. Y se volvieron locos. ¡Wow! Una chica gamer que le gustan los tatuajes. Hice el proyecto. Todavía no lo he terminado, como te dije. Pero ella llevó nueve sesiones. Nueve sesiones. ¿Y cuánto dura cada sesión de esa? ¿Qué tiempo dura? La última que hice duró ocho horas. O sea, eso de que tú entras a las ocho de la mañana y a las cinco... No, yo voy a las once de la mañana, a las doce del mediodía... Con un pica pollo. Un pica pollo, un hambúrguer, y a las dos de la mañana todavía estoy rayando. No jodas. Sí. ¿Y te dolió o...? Obviamente duele, porque es agujas levándote la piel. Pero llega un momento ya que tú eres inmune. Ya llega un tiempo en la sesión que tú dices, de que ok, está maquilla. Ya el tiempo... ¡Wow! Está muy ápero. Y no solamente eso, yo estoy viendo que tú también tienes aparte de ese, que es de celda, tú tienes otro que es de celda. Sí, las rupias con la bombita. Ese estaba de que muy sexy, bueno. Ese fue el más erótico de todo esto. O sea, yo imagino... ¿Y él da la vuelta? Sí, es una hilera completa en la pierna. Ok. Y tiene todos los colores de las rupias. En la parte lateral tiene una bombita. O sea, que no es rupia lo loco, son las rupias. Con sus valores de las rupias y los colores... ¡Wow! Una cosa, porque eso de los tatuajes... ¿Cómo, por ejemplo, reacciona a los chicos? Porque sabemos que los tigres siempre quieren conocer a una chica gamer, ese de que es el sueño húmedo de los tigres. ¿Cómo funciona contigo? O sea, ¿tú has conocido muchos chicos que son gamers también? ¿O no te importa eso? ¿Cómo funciona? No, obviamente yo conozco... La mayoría de las personas que conozco juegan bastante. Entonces, me acuerdo con gente que juega, no gente que... Yo juego y juega a Flappoderry, ¿no? Ah, ok. Pero la mayoría reaccionan, me gustan tus tatuajes, se ponen a velos, le ven todos los detalles, me preguntan dónde me lo hice, qué tiempo me tomó, cuánto me costó, que son las preguntas más básicas. Y obviamente me preguntan, ¿qué es el sueño? Es un poquito estúpida la pregunta, pero me lo preguntan. Pero yo imagino que entonces por las redes sociales hay que ellos se devolgan, porque hay que los buitres, ese es el nuevo medio de comunicación. Sí, me piden amor a veces. Te piden amor esto, es que yo me imagino. O sea, los juegos que tú juegas en el día a día, ¿qué tipo de juegos somos? Mayormente a mí me gustan los fighting, me encantan, y me encantan los RPG. ¿Los RPG? Sí. ¿Te gustan obviamente por los tatuajes? Asumo que tú dan los juegos retro. Juego también juegos actualmente, ahora en mi casa yo tengo un Xbox por 60, tengo un Gamecube, tengo un DS, tengo un Win, próximamente voy a tener un Wii U, un Play 4 y un Xbox One. ¿Con qué juegos en Xbox One? Killer Instinct. Yo sabía. Lo que pasa es que jugamos un chín de Killer Instinct. Y ella como que se ve muy... Werewolf es mi personaje favorito para jugar. Sí, realmente. Y juega, o sea que de verdad. Si ustedes... Yo sé que ahora va a tener más buitre ella, entonces lo que ustedes van a hacer en las redes sociales, ustedes la acosan mucho y quizás a alguno se les dé. Es una cuestión de cantidad. Mientras más le tiren, es como un sorteo, ¿entiendes? No creo. Entonces, por ejemplo, cuando tú sales a la calle, ¿cómo reacciona la gente? Porque sabemos que en este país hay, por ejemplo, muchos tabúes y cosas. Y tú eres una chica muy diferente, o sea, ¿cómo reacciona la gente? Hubo uno que me dijo diablo, mami, tú estás piedra por todos lados. Estoy cruzando la calle. Eso sí es más... Es más... Pero eso fue de aquel lado. Es más... Pero la mayoría de la gente, a veces, yo iba mucho a Blumway. Ajá. Y a veces me paraban de que yo me puedo tirar una foto contigo. Y yo... Ok. ¿Quién tú eres? No, porque yo te he visto que tú eres la jeva del tatuaje de Metro y yo me quiero tirar una foto contigo. Y tú, ¿qué no? Y ellos son las que te tatúan. Ahora que te van a tirar fotos. Y yo, ok. Lo aventó también. Van y se tiran fotos conmigo. Es ahora que te van a tirar fotos. Y me preguntan que si yo juego, me preguntan mi Instagram, me preguntan mi Facebook, que si tengo mi Whatsapp. Yo lo tengo, el Whatsapp. No, no te pongas en esa onda. Yo lo tengo, el Whatsapp. No, pero eso está heavy porque realmente, yo creo que tú sabes que aquí son un poquito cerrados la gente. Ah, pero que anden gente rara caminando por ahí. Sí, en verdad en la calle se impacta mucho al bebé. Y yo ando, o sea, yo me monto en un carro público o me voy en el metro y tuve la gente en el metro. Y no levanta la mano y que coja lo todo. No, no, lo que siempre me preguntan, dice, mira y eso es verdad. Se supone que yo lo tengo. Y eso duele. Y eso duele. Y tú te en las orejas. ¿Cómo que te lo hiciste? Y yo con dos tiros me dieron ahí. Y por ejemplo, que dicen las otras, porque los chicos sabemos que son unos buitres. El dominicano de Polifor, yo creo que es buitre. ¿Cómo reaccionan las mujeres contigo, por ejemplo? Bueno, la mayoría reacciona... Hay algunas que me han dicho, ¿y tú tienes novio así con todo eso que tú tienes? Y yo, sí. Más que tú, tú me dices más que tú, paloma. No, no lo digo así, pero se lo digo con un cinismo, algo de cinismo. Pero la mayoría reacciona bien, le gusta, me preguntan dónde me he hecho eso. Ajá. Pero aquí, aunque no lo crean muchas mujeres que juegan, yo lo que quiero es que aquí se abra un poquito más las mujeres mayormente. Claro, claro. A que jueguen. Sí. Oye, que empiecen por Mario 1, por lo menos, pero que jueguen en algo. Sí. Porque no simplemente es jugar Candy Crush. No. No, por favor. No, pero es muy interesante porque no es solamente la cuestión de jugar, sino que es algo ya que... Yo creo que ya en este tiempo debe ser obvio que el concepto de los videojuegos no es algo ni solamente de niños, ni cosas así. Sino que todos jugamos y es simplemente otro medio de arte. Entonces, yo tengo entendido que aparte de eso, tú laboras como... ¿Qué es lo que tú haces? Yo soy directora de arte. Tú eres directora de arte. Ajá. Yo soy publicista e ilustradora. Sí, esos tigres siempre tienen el flow así, pero tú como que lo llevaste más... A otro level. A otro level, sí, realmente. Y tú me estás diciendo, tú he hecho algunos trabajos con... Sí, yo he hecho algunos trabajos con Yo Como. Hice unas ilustraciones para la pared de Bellavista y las puertas de... Muy duro, la gente Yo Como. Y las puertas de los baños. He trabajado varias cosas con ellos. Ese proyecto fue súper interesante porque me dieron... Me dieron carta abierta, me dijeron, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo me boté ahí. Te botaste. Sí, Maciel me dio carta abierta y muy heavy. Y fue un proyecto que yo disfruté bastante hacer. Ok. Yo creo que sí. Muy apuro, muy apuro. Yo estoy viendo que inclusive, o sea, es todo. O sea, miren, es el cover del celular de ella. O sea, tú no te imaginas cuántos tigres hay que realmente siempre han querido conocer. No es ni siquiera como tú. O sea, que por lo menos soporten verlo a él jugando un chino de Mortal Kombat. Sí. ¿Tú te consideras especial? Algún. O sea, porque tú... Yo me imagino que con todos esos buitres... Tú no tenías buitras antes. Ahora tú vas a tener. Yo tengo buitres desde antes de yo tatuar, man. No, es verdad. Sí. Pero que entonces ahora tú vas... No por los buitres, porque tú estás aquí. Entonces los videos de nosotros van a subir a 2 millones. Entonces ahí que de verdad tú vas a tener... Buitres. Estorqueadores y vainas así. Pero eso está muy heavy. Yo vi que cuando tú vas a la Killer Instinct, ¿te gustó mucho? ¿Qué te pareció la Killer Instinct? Bueno, me encantan como los personajes se desenvuelven. Está súper soft. O sea, no es tan mecánico. Me encantó Werewolf. Te vuelvo y te repito. Uno de mis personajes favoritos. Los personajes están súper estilizados. Sí. Los combos están súper estilizados también. Ella metió su par de combos y que normal y vaina. O sea, metió su par de combos. Pero es la primera vez que lo juego. Tengo que sentarme bien. O sea, que tú juegas más de ahí. Sí, en verdad, sí. En mi casa los fines de semana es eso que yo hago. Comer y jugar. Comer y jugar. Diablo, coño. Córtalo ahí. Tienes que verlo. Por ejemplo, cuando tú fuiste joven, recientemente, nosotros tenemos una edad en la que uno como que choque y dice, es que esta vaina es lo máximo. O sea, los videojuegos. Yo voy a jugar videojuegos para siempre y vaina. ¿Cuándo? Eso pasó a los nueve años. ¡Guau! A los nueve años. A los nueve años. ¿Qué tú jugaste? Yo me acuerdo que un vecino tenía un Super Nintendo y tenía Mario. Luego le llevaron un Play con Resident Evil. Y ahí... Mira, yo no te puedo explicar. Con nueve años. Con nueve años. Eso es ilegal. Yo no te puedo explicar. No me importa. Yo lo jugué. Yo no te puedo explicar porque siempre lo jugábamos de noche. Siempre. No importa. O sea, podía estar en Play solo. ¿Con nueve años? Con nueve años. Yo lo jugaba de noche. Con un swap al lado. Oye, tú me veías a las tres. Nosotros no intercambiábamos porque yo tenía un Sega y tenía, me acuerdo yo, creo que un Dreamcast. Y yo se lo prestaba. Ah, el Dreamcast. Sí. Yo se lo prestaba y él me prestaba su Play. Entonces una vez, duré un mes más o menos con él. Yo estoy jugando a las dos y media de la mañana. Ajá. Se abrió la puerta. Mi mamá me abrió la puerta. Yo me quería. ¿Qué tú vas a cenar? Sí, claro. Era las dos de la mañana. Ya era lo que me dijo de que, que tú se despierta. Vete a cortar. Y yo. Yo me muero. Yo me muero. Pero, ¿y qué tú crees? ¿Tú jugabas las nuevas recetas ni vuelvan? Eh, jugué las cinco y las seis no me gustó mucho. ¿Y qué te parecieron las cinco? No sé por qué cambió después de las cuatro. Sí, las cuatro es una de las que mejor se han desenvolvido. Pero, las cinco no me gustó mucho porque la morena que está contigo. Esa pendeja. Buenísimo. O de Sardaña, ¿no? Yo no sé quién es. No me importa. Pero, cada vez, hay una parte que tú tienes que explotar los tanques. Y tú tienes que tirar una granada. Ajá. Entonces esa pendeja, cada vez que yo tiraba la granada, se iba atrás de la maldita granada. Yo duré una semana haciendo eso. Porque ella le daba la ganada como. Oye. De ir a buscar la maldita granada. Yo, yo estoy ahora, oye, yo estoy así, o sea. Yo siento que yo estoy hablando con un tigre. Casi. O sea, en el buen sentido. Tigre con tetas. Sí, bueno, pero en el buen sentido de la palabra. Porque es lo que te digo. Mira, si las mujeres se imaginarían lo importante. Porque hay muchas mujeres que quieren como ser atractivas para los hombres. Si las mujeres supieran que lo único que tienen que hacer es jugar un chingo de videojuegos. Y es ápero. Y es muy ápero. Es muy ápero. Solo ápero que tú sientas con tus hermanos a jugar. No, no di que mi amor, mira. No, a jugar. Ven maricón, que te voy a partir tu madre. Y eso sí duele. Oye, eso baja el ego de que mujeres al poder, de que full. Y hay alguna forma de que, por ejemplo, jugando videojuegos, tú puedas terminar teniendo sexo. O eso es... Eso es siempre. Eso hay un puente que se puede hacer. Porque ahí... Yo no creo que sea tan heavy de que tú ir al cine y después tenés sexo. Como que no juegas. No, ir al cine, ir al cine no. Con helado. No, al menos que sea una película bastante sexual. Que te diga, mira mi amor, la película me puso Johnny, vámonos para acá. Sí, es lo que te digo. Pero... Eso está muy apro. Yo estoy sorprendido. Yo he visto como un movimiento de mujeres que están así, del diablo. O sea, que son... Sí. O sea, ahora sí me estoy asustando con una mujer, Ivana. No, no te asustes. No, realmente... A veces. No, o sea... A cuando una mujer te gane Mortal Kombat y no que te gane, te hace un fatality. Es como que... Tú no puedes hacer un fatality. Yo soy el hombre. Yo soy el macho alfa. Tú no le haces un fatality a tu nombre. Ya, no. Estamos en el 2014. Eso es. O sea, yo lloro de que acá... Los tigres, de verdad, no se den hecha vaina. O sea... Pártale la madre. Nosotros peleábamos con Puma y vaina así. O sea, matenla. Y después matenla. O sea... Coño, vamos a otro lugar, Ivana. Pero cuál... Vamos a nuestro lugar. De verdad que sí. Pero realmente, mira, ese tatuaje de mi Troy, me sorprendió lo de que tú lo diseñaste. Me sorprendió que tú haya tenido el valor de solamente... No solamente de hacértelo, sino de todo el proceso que lleva a hacérselo. Todavía falta mucho de ella. Falta. Lo voy a invitar, lo voy a invitar a una sola. Tú lo has invitado para que yo vea vaina así. Sí, claro que sí. Lo voy a invitar. Bueno, tengo uno en el 7 de este mes que viene. O sea, que tú... Eso dije como... Como Barbarella. Dije el 7 yo me voy a hacer un tatuaje. Dije... No, es por citas, en verdad. Lo que pasa es que cuando yo me tatuo, debo de durar por lo menos un mes. O sea, que se sane bien. Eh... Protégelo bien. Entonces para volver, hacemos otra cita. Protégelo bien. Porque no puedo de que... Y hacerme el tatuaje y al otro día... Exacto. Rállame encima de él. Porque duele bastante. Sí, duele. Y por ejemplo, ¿qué dicen los padres tuyos? O sea, te dicen... Mi mamá... El diablo. Mi mamá piensa que yo soy satanás. Exacto. Es normal. Y mi papá se lo vacila. Esto él se lo va a vacilar. ¿Es verdad? Bastante. Él no le pare. Sí, pero ya yo he ido a un programa radial. Y me dijo, hay que oír... Con ese flow, Iván. Sí, no, él es así. Él es así. Él es lo único que le quise yo una vez que yo me rasuré la cabeza. Ah, sí. Pero después todo... El pelo verde fosforescente, o sea... Azul, verde, todos los colores. No le para eso. Guau, qué aparo. Yo particularmente he tenido problemas serios con la novia mía. Cuando ella se recorta en la punta y después ya recorta como Betty, la de los pica piedras. Y tú dices que no era la punta. Sí, que tiene horquetilla. La parece que las horquetillas empiezan aquí, vaina. Entonces yo imagino, cuando tú tienes tu novio y tú, por la personalidad que yo imagino que tú tienes. Tú dices, ah, yo me voy a teñir de mame hoy. Se lo tienes que vacilar. Que me salió de... Adentro. Esa eres tú, Iván. A ser. Y si el tigre le dice, ok, tú te vas a hacer eso. Entonces yo me voy a hacer un peinado que me va a parecer una alcancía, una raya ahí. A lo que tú quieres, tu cabeza. ¿Tú tienes novio? Sí. Bueno, señores, esto ha sido todo con Carola. Carola, ha sido un placer tenerte por aquí. De verdad, Iván. Espero verlo pronto. Sí, sí. Muchísimas gracias. Yo espero que tú nos lleves para cuando te estás haciendo tu próximo tatuaje. Viene pronto eso. Seguir sabiendo de ti. Y vamos a traer un par de chicas gamers acá, porque esto está heavy. Te voy a traer un par. Es verdad, traerme un par. O sea, somos yo y un tigre aquí con Balbo. Esto es heavy. No vuelves heavy. Sí, pero... Coño, ya yo he visto muchas balas. Yo quiero... Ah, pero acá ya dije que... O varios cerca de ti, Iván. O sea que... Vamos a seguir intentando eso y un placer tenerte por aquí. Igual, igual. Bueno, pues nos vemos. Gracias. Un dembow ahora. ¿Cómo y no me hagan bofera? Ey, Iván, una pregunta. ¿Qué es tu dembow favorito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy lo más lindo que ha tirado la cañita. Concurso, concurso, concurso. Aprovechenme que yo soy Vanilejo y yo soy un concurso y yo regalo algo. O sea, eso es muy raro que ustedes lo vayan a ver. Yo creo que esto va a ser nuestro primer patrocinador. Tenemos aquí la gente de Alegría en Pote y básicamente son como unos potecitos, valga la redundancia, que tienen como algunos temas relacionados con los videojuegos. Por ejemplo, ustedes uno mismo cuando ustedes juegan un RPG, que ustedes tienen mana o vida y vaina y te dan como un botecito. Así que, taran. Entonces son muy ápro. Pero si ustedes se fijan en la entrevista que le hicimos a Carola, ella tiene uno que está puesto y son muy ápro. Este, por ejemplo, en particular, a mí me encanta. Este es de la de la de la leche, diga que bebe el link, diga que la long milk. O sea, tú lo pones bien ápro y se está usando mucho. Por ejemplo, los cosplayers, la gente que gusta videojuegos, es como una de esas cosas que tú te la pones, diga que y el que sabe, sabe. Ah, pero eso de vainita, que así o qué. Y eso es así. Este set entero, que tiene como 10 alegrías, pote de alegría, de alegría en pote, lo estamos dando aquí así a los foskers, un concurso. Y adivinen cuál es el concurso. Es un concurso muy breve. Ustedes tienen que decirme cuántas rupias tiene Carola. ¿Cuántas rupias tiene Carola? Ella tiene un tatuaje de rupias, ¿verdad? Entonces, vean el video, pausenlo un par de veces y traten de decirme cuántas rupias tiene Carola. Las rupias están entre sus piernas. Entonces, usted va a tener que darle pausa, ver la pierna Carola y cortala. No importa si ustedes se pasan entre 4 o 5, yo lo meto en la tómbola como quiera y de ahí sacamos el ganador. Ok, así que gracias a la gente de alegría en pote por este obsequio a todos los superjugadores. Y metan manos, dejen en su comentario cuántas rupias tiene Carola Ten y vamos a ver quién es el que se lo lleva. Heavy, metan manos. Hey, pregúntale a Mecha. Ustedes mandan la pregunta, Mecha responde la que le den nota. No importa que sea relevante, que vaya a salvar a la gente de Apocalipsis Zombie, es la que yo quiera. La primera es de Henry Luis Brito Díaz a través de nuestra página de Facebook y dice ¿Cómo puedo participar en el staff para la feria de videojuegos, Marta Morena, que viene en camino? Todo el mundo quiere participar en esa máquina. Y lo primero es que sí, que viene a la feria. Yo tengo este saco puesto, es porque yo me lo pongo para la feria nada más. Eso está en mi closet guardado, yo nada más me lo pongo en la feria. Y viene la feria este año, ya me dijeron que vamos hasta allá, metiendo manos igual que los otros dos años. O sea, este es el tercer año de la Feria Marta Morena, de Superjugadores con la Feria Marta Morena y está muy heavy. ¿Cómo se participa? Cuando llega la fecha de la Feria Marta Morena, nosotros ponemos un formulario y la gente participa. Si tú participaste en las anteriores ferias, pues tú tienes más posibilidades. Así mismo si tú eres un miembro que usa mucho el foro y tiene el estatus de Superjugadores, etc. También tienes más posibilidades, pero todos los años tratamos de incluir gente nueva para que siga creciendo. El año pasado fue como 100 gente que llevábamos, o sea que hay muchas posibilidades de que todos puedan participar con nosotros en la Feria Marta Morena. Ok, entonces hice ahí el Call of Duty Pro. Hace tiempo que salió la GTA V y el online. Mecha, ¿estás pensando en hacer un gameplay de eso como hiciste con la GTA IV? De hecho sí, o sea, yo estoy jugando mucho GTA V, a mí me encanta ese juego. O sea, la GTA IV fue mi primer juego de Xbox y yo nada más dejé de jugar cuando salió la GTA V. A mí me encanta ese juego. Yo me monto, choco mucho chivo, porque ahora hay chivo. Entonces yo lo choco, me meto en el agua, veo las olas y hago un trozo de disparate. A mí me encanta ese juego. O sea que sí, eso es muy posible que hagamos un capítulo jugando todito conmigo y decir, ok, vamos a hacer un par de vainas en GTA V. ¿Qué es lo que pasa con Sony que está tan lenta y callada con los juegos de PlayStation Vita? O es que solo me estoy volviendo hater? Realmente no, men, es que... De verdad, viejo, nadie está jugando Vita, o sea, usted está jugando Vita, de verdad. Yo hubiera vendido esa vaina hace tiempo igual. El 3DS que se está jugando y... Pero el Vita se lo está llevando el diablo, yo no sé. Es muy Apple esa consola, pero nadie está jugando esa vaina porque no hay nada que jugar. Voten esa vaina, vendan esa vaina. Comprese un Wii U, loco. Para yo comprar un Vita, yo me compraría un Wii U. De verdad. Digo, ustedes andan en la calle o andan en PlayStation Vita. Yo te apuesto que tú juegas más PlayStation Vita en tu casa que en la calle. Porque tiene miedo de que te atraques, mi madre. Que normal. Starlin Mendes pregunta en nuestra página de Facebook. ¿Tú vas a grabar los capítulos por año? ¿Cómo va a ser eso? Es verdad, yo diría mucho que lo grabamos, pero, o sea, esto no es lo único que yo hago. No es que yo vivo de esto y que esto me da cuarto y yo la hago de esto. Si fuera así, yo lo hiciera, créeme, semanal, sin problema. Pero, mientras tanto, cuando yo pueda, yo voy a tratar de hacerlo una vez al mes. Y esto es suficiente. Alberonis de la Cruz en nuestra página de Facebook. Mecha, ¿crees que Call of Duty cambió o sigue siendo lo mismo de siempre con la nueva Call of Duty Advanced Warfare? No, men, va a ser la misma mierda. La misma Call of Duty y que la misma vaina. Ya no jugando con Call of Duty. Tiene todo su fan del mundo, pero a mí no me gusta Call of Duty. Yo lo he dicho muchas veces. No fue esa vaina. Dice Roger Montez Rodríguez. Dame payola. ¡Tarán! Eduardo Estevez. Dice, ¿qué tan frecuente subirás videos y harás gameplays con nosotros los seguidores? Yo otro voy a tratar de hacer como dije antes, que se yo, una vez al mes. Yo creo que es suficiente. Y sí, voy a tratar de incluirlo ustedes para que salgan jugando conmigo, etc, etc. Eso va. Dice Ángel Miguel. ¿Por qué son tan cortas las temporadas Real Coticio de Leche? Eh, son cortas porque realmente, la única cosa que nosotros dijimos es que, ah, esto es otra temporada. Es porque cambió el año. Pero no es que nosotros tenemos y que somos los Sopranos. No, no. Es que estamos en el 2014 y decimos, ah, pues esta es la temporada número 2. Isaac Ernesto pregunta, ¿cuántos años tiene Mecha? Eh, yo tengo 26. Yo sé que por la barba aparezco tengo más, pero son 26. Francisco Hernández pregunta, ¿el fanboy de Leifus aparecerá en el próximo capítulo? O sea, ese es el fanboy de Leifus. O sea, él mismo escribió preguntando por el mío. O sea, ese tigre está tocado. Angelo Álvarez Álvarez. ¿Cómo ustedes convencen a un amigo que deje de piratear videojuegos si él tiene el dinero de comprarlos? Yo personalmente compro juegos desde que conocí Steam. Hacen ofertas ridículas. Si lo pirateo, es prácticamente escupiéndole la cara al desarrollador por un producto que él haya hecho y que goce por usarlo. Diablo, lo que a ti queda tú un soberano. O sea, di que es así, viejo. Es así. De verdad. ¿Para qué la gente está pirateando juegos? Y en Steam tú da 10 dólares. A ti te da 50 juegos de PC. De verdad. Y es que la gente tiene que meterse en la cabeza. Que no tiene que tener 200 juegos, men. Tú puedes tener un Play 4 y tener 2 y 3 juegos. Y tú te da heavy, men. ¿Por qué que tú vas a jugar cada rato? O sea, eso no es una película que tú la ves y quedo 2 horas y ya. Y ya. ¿Me entiendes? O sea, yo estoy jugando Mortal Kombat 9 desde que yo la compré. Y yo sigo jugando esa vaina. La Grand Theft Auto yo la juego muchísimo. O sea, yo eso cuarto y eso lo he sacado muchísimo, men. No pirate en juego. O sea, apoyemos la industria que nos va a entretenimiento. O sea, 2 mil pesos. Comprate un Wiki. Y ya está casi 2 mil pesos. Un Wiki para el saber negocio. Tú te lo vas a ver una vez. Lo vas a mirar y ya. Murió de ahí. Tú te compras tu juego 2 mil pesos. Lo juegas. Le das fuerte. Te harta de él. Y después al rato lo venden mil pesos. Y consiguen mil pesos para atrás. Y está mal. No está mal. Compran los juegos. Apoyen. Me echa super estaría ese capítulo. Me dirías. ¿Cuáles aparatos nuevos llevarán a la Feria Marta Morena? Ah. Mira, yo hice. Yo hice una vaina ahí. Como una pequeña campaña. Para que lleven al Oculus Rift. Y sí. Parece que se me dio. Vamos a tener Oculus Rift en la Feria Marta Morena. Tú se lo vas a ver con esa vaina. Ese caco tú te lo pones. En realidad virtual. Ahí van a estar las galletas domados. Y voy a ver si consigo que lleven el de Sony. Que ellos tienen una vaina que Project Morpheus. Que es como el Oculus Rift del Playstation 4. Vamos a ver. Pero ellos tienen eso. Y obviamente va a estar el Xbox One. El Playstation 4. Los Clubs Rift. O sea. Bataje bici. Me imagina. ¿Por qué Superjugadores.net no ha decidido unirse a otra comunidad de videojugadores dominicanas? Pregunta Edward Ruiz. ¿Por qué no? ¿Y para qué? Un tro de gato. Es que ahí. Tú juntas los videos. Todos esos canales. Todos los tigres. Y no son más que nosotros. Tú juntas la visita. Todos esos tigres. Y no son más que las mías. Tú juntas todos los cuartos. Que han hecho. Todos esos tigres. Haciendo torneos. Y qué sé yo. Qué sé yo. Cuántos. Y no son la mitad de los cuartos. Que yo he hecho. Para que yo me voy a juntar. Con esos pelagatos. De hecho. Pensando. Si tú te pones a pensar. Si hacer torneo. De videojuegos. Dejar a cuartos. Yo estaría haciendo torneo. Esto es súper jugadores. Si eso dejara cuartos. Yo tuviera el torneo. Más grande de videojuegos. De este país. Pero eso no deja cuartos. Ahí tú gastas muchos cuartos. Y tú no ganas cuartos. Por eso yo no lo hago. Y por eso yo no muevo uno con gente. Pero yo soy el más grande. ¿Con quién muevo? Bill Gates. ¿Con quién se junta Bill Gates? Steve Jobs. ¿Con quién? Nada. Ya. Ya. Dice que ya. Pero no. Son bien. Somos panitos. Kelvin Christopher Guzmán. ¿Hara ser un súper jugador de show especial por el E3? Si. El E3 ahora en junio. De hecho. Hay gente. De la que van a hacer la Feria Marta Morena. De la cervecería. Que van a ir para el E3 en junio. Entonces. Nosotros vamos a tener esos datos. Ella cuarta. Y quién sabe si yo me voy. Dice Peludito 007. ¿Estarán en la Feria Mundo Anime? No. Ya nosotros hicimos la Feria Mundo Anime la primera. Y ya nos va a matar. Juan Nedel es un lío. O sea. Juan Nedel es un tigre muy enredado. Él tiene como. Inseguridad sexual. O yo no sé qué diablo es. Eh. Pero yo soy más bacano que él. Y hago más cuarto que él. Jason Peña. ¿Por qué Mecha es tan privón? Y yo le iba a responder. Pero más para abajo le respondieron. Y dice. Eso me lo pregunto todos los días. No hay necesidad de dársela tanto. Dice Eddie Ferreras. Pero más para abajo llega Carlos Peña. Y le dice. Él es artista. Él puede. Jajajaja. 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 Y ya él respondió. Jajajajaja. Y sí. Yo soy un monstruo. Jajajaja. Porque si no ustedes no estuvieran viendo esta vaina. Jajajaja. 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 Sigamos. Jajajaja. 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 Ey. Este ha sido el final de nuestro show. Yo espero que les haya gustado. Y básicamente hemos tomado la opinión de ustedes. Y tratamos de hacer un mejor show. Porque nosotros lo hacemos para ustedes. Y esperemos que les guste este nuevo capítulo de la segunda temporada. Venimos más activos. El 2014. Muchísimas cosas heavy. El mes que viene. Viene el E3. O sea que obligado a hacer un show especial. Yo creo que yo debería hacer un show. Y invitar y capar de ustedes. ¿Qué ustedes creen? Si yo me vamos a hacer eso. Y se tapa el de tigre aquí. Y habla. Y para ti. Y sobre el E3. Y toda la vaina que viene. Que vienen ahora. No verdad. Yo creo que sí. Así que ustedes saben. Sigan apoyándonos a nosotros. En nuestro canal de YouTube. En nuestras redes sociales. En nuestro blog. En toda la vaina que hacemos. Porque yo soy Mecha. Tú real. Cotices. Bebelet. Y estamos activos. En el 2014. Y venimos con la Feria Marta Morena. Y nos puso el saco. Y yo estoy activo. Maní. Maní. Ya. Ya. Y vuelvo aquí. Y vuelvo aquí. Como siempre. Por mucho que ver. Y vuelvo a aparecer. En tu puerta. Al amanecer. Y vuelvo a aparecer. como siempre. Con mucho que ver. y vuelvo a amanecer en tu puerta al amanecer realmente he sido más heavy de lo que hablan, hablamos hasta de cómo tú perdiste la virginidad, esos son los detalles de la gente tú estás grabando, ¿verdad? Diablo, qué desgraciado, cuando nos vamos viendo la cámara así Diablo, loco, mira Diablo, tú sacas los bloopers a la mala, loco, a la mala ¿Por eso con los bloopers? Está bien, David Fincher Está bien, tú eres tigre Tú eres tigre, está bien, tú eres tigre Gracias por ver el video Gracias por ver el video